Música Buenas tardes a todos los que, a la Corporación Municipal en primer lugar, a los que hoy nos acompañan en este salón de plenos. Y a todos los que nos ven también a través de streaming, de redes sociales, en este primer pleno constitutivo, un pleno importante que se celebra en nuestro Ayuntamiento con el objetivo de ordenar, de generar un poco el marco de trabajo para estos cuatro años después de la toma de posesión de hace poco más de una semana. Es un pleno extraordinario con diferentes puntos de orden del día. De hecho, una de las cuestiones también que trataremos, que a continuación, la primera parte del pleno será el sorteo de la designación de los miembros en las mesas electorales de las próximas elecciones generales del día 23 de julio. Siguiendo un poco el orden establecido, por el orden del día que tienen todos los concejales, en primer lugar, aprobación si procede del acta de la sesión anterior, de fecha 17 de junio del año 2023. Siguiendo lo que se ha establecido en la pasada legislatura, los votos los hacemos a mano alzada, de forma que los sometemos a votación. ¿Votos a favor? Por tanto, 17 votos a favor. Se aprueba el acta. Pasamos al punto 2. Sorteo público de designación de miembros de las mesas electorales en las elecciones a corte del próximo 23 de julio. Tiene la palabra la señora secretaria. De cara al sorteo de los miembros de la mesa, existe un programa que nos facilitan y es a través del cual se realiza el sorteo de los miembros. Procedo de conformidad con el programa, simplemente ya están todos cargados, todo el padrón, simplemente es realizar el sorteo, de hecho es darle un batón, entonces no tiene mayor misterio. Procedemos. En este caso son 19 mesas, las que conforman el mismo con todo el número de suplentes, un segundo, sobre todas las mesas. Comenzamos en la primera mesa, en este caso sería la 11A. Presidenta, Mercedes de la Guía Ramos, como vocal Ángela Hernández Muñoz y como segundo vocal María Belén Díaz-Ellín Díaz-Ropero. Mesa 11B María Pilar París Porrero, como vocal primero sería Cristana Lucas Escribano y como vocal, en este caso segundo, Carmen Casarrubios Ortiz. Seguimos. Como en la mesa 1-2-A, como presidente Javier Cobos Fernández, vocal primero Julio Carmona Caramolino y como vocal segundo, en este caso, Patricia Espartero García. Mesa 1-2-B, perdón, como presidenta Petra Ángeles Martín Serrano Casarrubios y como vocal primero, Miriam Lucerón Villacañas y como vocal segundo, Juan Carlos Martín Serrano Casarrubios. La mesa 1-2-C, en este caso, como presidente Manuel Rodríguez Villajos, como vocal primero Vicente Violero de la Guía y como vocal segundo Salvador Pinar Hortelano. En la mesa 1-3-A, como presidente Sinforiano Fernández Ceras y como vocal primero, Huercelio José Escribano Ortega y como vocal segundo, José María Barrios Alberca. En la mesa 1-3-B, como presidente José María Celestino Martínez Ciucende y como vocal primero, María Paula Lara Cruz y como vocal segundo, Inés Galán Lucerón. Pasamos a la mesa 1-3-C, como presidenta Cristina Quintanar Castellanos y como vocal primero, Rafael Ramírez Gómez y como vocal segundo, Ignacia Rubio Porrero. La mesa 2-1-A, María José Angora Barrios como presidenta y como vocal primero, María José Díaz Herrera y como vocal segundo, Juan José Fernández Olivares. En la mesa 2-1-B, como presidenta Jasmina de la llave Sánchez Guijaldo y como vocal primero, Gonzalo de la guía Sepúlveda y José Manuel Manzaneque Sánchez Majabacas como vocal segundo. En la mesa 2-1-C, como presidente, Manuel Antonio Rubio Palomino y como vocal primero, Jesús Utrilla Perucho y como vocal segundo, Jorge Vela Moreno. En la mesa 2-2-A, como presidenta, Minerva Iniesta González y como vocal primero, Jesús Iniesta Gómez y como vocal segundo, Ángel Casarrubio García. En la mesa 2-2-B, como presidente, Carlos Martín Serrano Bernardino y como vocal primero, María Teresa Olmedo García y como vocal segundo, María Paz Manzaneque Rubio. En la mesa 3-1-Única, como presidente, Juan Pablo Casiblanque Martín Pueblas y como vocal primero, María del Rocío Cabezas Palma y como vocal segundo, Carlos Quiñones Escribano. En la mesa 3-2-Única, como presidente, Carmen Angulo Carrión y como vocal primero, Juan Antonio Muñoz Palomar y como vocal segundo, Ignacio Ramos Manzaneque. Como presidente, en la mesa 3-3-Única, Arsenio García García y Manuel Antonio Pintor Ramos como vocal primero y José Vicente Alberca Ucendo como vocal segundo. En la mesa 4-1-Única, como presidente, Elena López Alcañiz y como vocal primero, María Carmen Escribano Lucerón y como vocal segundo, Jesús Ignacio Morales Beamud. En la mesa 4-2-A, como presidenta, Cristana Casero Medina y como vocal primero, Jesús Salvacete Ruiz y como vocal segundo, Lucía Florido Fernández. Y finalmente, en la mesa 4-2-B, como presidente, Jaime Ucendo Sánchez Gijaldo y como vocal primero, Laura Olmedo Rodrigo y como vocal segundo, María Ángeles Villafranca Olivares. Y ya con esto, ya se procederán las comunicaciones en tiempo y forma para que tengan constancia de lo mismo. Eso es, lo que ha nombrado la secretaria son los titulares, en teoría, de la presidencia y de los vocales. Existen unos suplentes también, precisamente a los cuales también se les notificará que han sido agraciados todos ellos con la suerte de representar a la Administración en este día. Habrá varios días, ahora los vecinos nos preguntarán, lo transmitimos así, ahora hay 3-4 días porque tarden en comunicarse en cada domicilio este resultado y a partir de ahí, pues, si hay alguna cuestión que alegar, pues ya hay unos parámetros legales que desde el Ayuntamiento se pueden aclarar también si alguien tiene que alegar alguna cuestión que le impida hacerlo para estar de mesa el día 23 de julio. Sí quería aprovechar para recordar una cosa que pasará ese día, el día de las elecciones. Se van a celebrar en todos los colegios electorales, como siempre, con una salvedad, con un cambio que sí quería aprovechar para recordarlo. El colegio, las dos mesas electorales que están en el Colegio Virgen de Cristana se van a trasladar a la Guardería Municipal, en la calle Virgen. El motivo de trasladarlos allí es precisamente por una cuestión de climatización, puesto que es en pleno julio, 23 de julio, normal es que haga mucho calor, no están climatizadas el espacio del Colegio Virgen de Cristana, de forma que se van a llevar allí para que se lleve de una manera, digamos, más correcta. El único cambio será que todos los que votan en el Colegio de la Virgen hasta ahora votarán en la Guardería de la Calle de la Virgen, en la Guardería Municipal, ese mismo día. ¿Vale? ¿Perdón? Sí, sí. ¿Se han tenido en cuenta el excluir a los mayores de 65 años que en la mesa de la Virgen de Cristana estaban de Gojales? Entonces, eso es lo que pasó allí. Si lo han tenido ustedes en cuenta. El sorteo se realiza sobre todo los miembros del padrón, porque además el programa que nos facilita en este caso el INE directamente no permite ni hacer ningún tipo de filtro si tampoco sería coherente. Lo único es que se insta a las personas que de alguna forma puedan presentar alguna excusa, como sean personas sin estudios o bien mayores de 65 años de conformidad con la Ley Orgánica del Regimiento Electoral General, a que presenten la excusa y si tuviesen cualquier duda que vengan aquí a secretaría para que se les asiste y para que de alguna forma se les informe de los derechos que en ese caso les asisten. Simplemente es eso. ¿Vale? Bien, pues pasamos al punto 3 sobre periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno. ¿Tiene la palabra la señora secretaria? Constituida la nueva corporación procede de terminar el régimen de celebración de las sesiones ordinarias del Pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. A estos efectos, la Ley de Base de Régimen Local establece la periodicidad mínima de la celebración de las mesas ordinarias del Pleno en la atención de la población del municipio, por lo que en el caso de Campo de Cristana procede de celebrar la sesión cada dos meses. Por otro lado, además, el artículo 22 de la Ley de Base de Régimen Local recoge también que por el Pleno se deben delegar determinadas atribuciones en la Junta de Gobierno Local dentro de los límites y los términos establecidos el referido precepto en el artículo 51 de 114 a 118 del ROF. Por todo ello, de conformidad con la normativa vigente, así como por la potestad debe delegar determinadas atribuciones a la Junta de Gobierno prevista en esta normativa, por esta Alcaldía se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, establecer que el Pleno del Ayuntamiento celebra sesión ordinaria en el salón de sesiones de la Casa Consistorial el último jueves de cada bimestre natural en los meses impares, esto es, enero, marzo, mayo, junio, septiembre y noviembre a las 20 horas en primera convocatoria y dos días después a la misma hora en segunda convocatoria. Si el día señalado fuera festivo, se celebrará el día vil siguiente. Consecuencia, la primera sesión ordinaria debería celebrarse el 27 de julio de 2023. En segundo lugar, facultar al señor alcalde por propia iniciativa o instancia de los portavoces de los grupos políticos y siempre por causa justificada, averiar la fecha de celebración de la sesión ordinaria, adelantando o retrasando el día y horas de celebración, incluso al que el nuevo día fijado no estuviera comprendido en el mes correspondiente a aquel, sino que por ello la sesión pierda su carácter de ordinario. Bien, por regular de alguna manera o comentar cómo se han llevado a cabo los debates en esta última legislatura y plantearlo de la misma manera, lo que se suele hacer en estos casos, una vez que tiene la palabra la secretaria o el interventor en función del tema, se da la palabra al portavoz del grupo socialista que presenta la propuesta brevemente y a partir de ahí se abren dos turnos de palabra para cada grupo municipal, siempre el primer turno con más extensión, no está regulado, no tenemos una regulación exacta del tiempo y el segundo turno, el último, ya algo más breve. Y lo hacemos de la misma manera, el portavoz del grupo socialista. Sí, gracias, señor alcalde y buenas tardes a todos los miembros de la corporación. En este caso, la propuesta es sencilla, lo ha explicado perfectamente la secretaria y ese reiterativo volverá a leerla, simplemente se mantiene el pleno cada dos meses. En este caso, sí incidir en el único cambio que hay que es en la hora, que se unifica a la misma hora, a las 20 horas, tanto en verano como en invierno y el motivo es porque no se alarguen en excesivo las, o cuando se alargan en excesivo las sesiones, pues cuando se comienza a las 21 horas, pues hay veces que llegamos a las 12 de la noche y hay que cortar el pleno y no se ha acabado. Entonces, tanto en verano como en invierno, creo que es mejor empezar a las 8 para no terminar muy tarde las sesiones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Vox. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros estamos a favor de esta propuesta porque de todas las que hay es la que más reduce el gasto político, simplemente. Portavoz del Grupo Popular. Sí, buenas tardes a todos. Nosotros también estamos a favor de esta propuesta, pero sí matizamos lo del horario de verano. Por motivos laborales, todos los que estamos aquí no nos dedicamos a esto, entonces sí pediría, por favor, que los meses de verano se retrasara al comienzo de los plenos. El retraso, como lo he dicho, no es, no es retraso, el mantener la hora, no es por, es cierto que en verano, bueno, quizá hay algún puesto de trabajo que salga algo más tarde, especialmente por las tardes, aunque soy reiterativo, pero el problema es que se ha dado más de una ocasión que al empezar a las nueve de la noche, tanto en verano como en invierno, porque además la vez que se ha dado ha sido más en verano que en invierno, llega un momento en que incluso hay que cortar la sesión y pues llegamos a las once de la noche, once, doce de la noche, lo que también es, también complicado a la hora de conciliar en las casas, etcétera, y por esto era el cambio, normalmente las comisiones no se cambiaban de hora, las comisiones informativas se eran a las ocho de la tarde, tanto en invierno como en verano, y por eso se había optado también por hacerlo con el pleno. Eso del planteamiento es precisamente por eso, se ha dado el caso de que incluso algún pleno tuvimos que partirlo y reanudarlo un día después, un día después y precisamente por eso ganamos un poquito de margen y ya es una hora razonable. Bien, se somete a votación, votos a favor, por tanto, 17 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto cuatro, creación y composición de las comisiones informativas permanentes. Tiene la palabra la señora secretaria. Constituida la nueva corporación, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, se estima procedente la constitución de terminación de la composición y régimen de funcionamiento de las comisiones informativas de carácter permanente de este ayuntamiento, al ser preceptivas en atención a lo dispuesto en el artículo 20 de la ley de bases de régimen local. Su función consiste básicamente en el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno local cuando se actúe con competencias delegadas del Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes pudiendo emitir dictamen sobre aquellos asuntos de la Junta de Gobierno local y del Alcalde que les han sometido a su conocimiento por expresa decisión de aquellos. Asimismo, le corresponde el seguimiento de la gestión del Alcalde, de la Junta de Gobierno y los concejales que ostenten delegaciones sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2 y en relación con el artículo 125 ambos del ROC correspondientes al Pleno de la Corporación a propuesta del Alcalde y el Presidente la determinación de su número y de denominación inicial procurando la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación. Por todo ello, de conformidad con la legislación vigente es por ello por lo que esta Alcaldía propone al primer lado la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, constituir las comisiones informativas de carácter permanente que se relacionan con la siguiente denominación. A saber, Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Buen Gobierno, Seguridad Ciudadana, Régimen Interior, Asuntos del Pleno, Comisión Informativa de Obras, Servicios y Urbanismo, Medio Ambiente y Agua, Comisión Informativa de Educación, Cultura, Festejos, Escuelas Municipales, Comisión Informativa de Deporte, Juventud e Infancia, Comisión Informativa de Política Social, Mayores, Sanidad, Igualdad y Discapacidad y Comisión Informativa de Promoción Económica, Turismo y Comercio. En segundo lugar, dentro de las comisiones informativas permanentes distinguir aquellas de las que asumirán las funciones de estudio, informe o consulta, de las que asumirán las funciones de seguimiento y control, de modo que quede reflejado cómo se expone a continuación. A saber, Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Buen Gobierno, Seguridad Ciudadana, Régimen Interior, Asuntos del Pleno, asumiría las funciones de estudio, informe o consulta, previo, de cuantos asuntos se sometan a la decisión del Pleno de la Junta de Gobierno Local cuando se actúe con competencias delegadas del Pleno cuando sean acuerdos urgentes y con la única excepción de cuantos asuntos sean competencias de la Comisión Informativa de Obras, Servicios y Urbanismo, Medio Ambiente y Agua, en cuyo caso se sometería en esta última. Igualmente, conocerá de aquellos asuntos que no sean de la competencia del Pleno por expresa de decisión del Alcalde o de la Junta de Gobierno en este último caso cuando los asuntos a dictaminar versen sobre materias relacionadas con el área de Hacienda y o Regimen Interior. Asimismo, le corresponde el seguimiento de la gestión del Alcalde de la Junta de Gobierno y de los concejales que ostenten delegaciones con las áreas relacionadas de Hacienda y Regimen Interior sin perjudicio de la competencia de control que corresponde al Pleno. Finalmente, cuando se trata de emitir el informe al que alude el artículo 116 de la Ley de Base de Régimen Local, autorizar, conforme a lo previsto en la normativa, la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Buen Gobierno, Seguridad Ciudadana, Regimen Interior y Asuntos del Pleno para que actúe como Comisión Especial de Cuentas. Segundo lugar, Comisión Informativa de Obras, Servicios y Urbanismo, Medio Ambiente y Agua. Asumiría las funciones de estudio, informe o consulta previo a aquellos asuntos que, estando incluidos en las áreas de Obras, Servicios, Urbanismo, Medio Ambiente y Agua, se sometan a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno cuando se actúe con competencias delegadas del Pleno, salvo lo que se haya declarado acuerdos urgentes. Igualmente, conocerá de aquellos asuntos que no sean de competencia del Pleno por expresa decisión del Alcalde de la Junta de Gobierno cuando, con los asuntos a dictaminar, verse en sobre materias de su competencia. En particular, conocerá igualmente de los proyectos de obras y como de los tipos de licencia y expedientes urbanísticos con independencia del órgano competente para su aprobación. Asimismo, le corresponde el seguimiento de la gestión del Alcalde, de la Junta de Gobierno y de los concejales que ostenden delegaciones relacionadas con las áreas de Obras, Servicios, Urbanismo, Medio Ambiente y Agua y sin perjudicio de la competencia de control que corresponde al Pleno. Y en cuanto al resto de comisiones informativas, asumirían las funciones de estudio, informe o consulta de aquellos asuntos que estando incluidos en las áreas que a cada uno le corresponda según la denominación otorgada y siendo la competencia propia del Alcalde o de la Junta de Gobierno les han sometido a su conocimiento por expresa de decisión de aquellos. Asimismo, le corresponde el seguimiento de la gestión del Alcalde, de la Junta de Gobierno y de los concejales que ostenden delegaciones relacionadas con él o con las áreas a las que le correspondan según la denominación otorgada. En tercer lugar, las comisiones informativas estarán integradas por siete miembros, cada una de ellas, a saber, cuatro concejales representantes del Grupo Municipal Socialista, dos concejales representantes del Grupo Municipal Popular y un representante del Grupo Municipal Vox de Campo de Cristana. El Alcalde actuará como presidente en acto de todas ellas sin perjudicio de la presidencia efectiva que puede ser delegada en cualquier miembro de la corporación a propuesta de la propia comisión tras la correspondiente elección efectuada en su seno. La inscripción concreta a cada comisión de los miembros de la corporación que deban formar parte de la misma representación de cada grupo se realizará mediante escrito de su portavoz dirigido al Alcalde del que se dará cuenta al Pleno pudiendo designarle un suplente por cada titular. Finalmente las comisiones informativas permanentes se ajustarán su funcionamiento a lo dispuesto en los artículos 123 a 126 y 134 a 138 del ROF y celebrarán sesión ordinaria bimensual en los días y horas que establezca el Alcalde o presidente de la comisión y con antelación suficiente para emitir dictamen en los asuntos que hayan de ser tratados por el Pleno. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista para presentar la propuesta. Sí. En este punto para esta nueva legislatura como bien ha dicho la secretaria se añade una nueva comisión pasando de este modo de las cinco existentes a seis sacando temas que hasta ahora estaban en otras comisiones y que por su volumen de actividad se valora que conformen esta nueva comisión. Se trata de deportes de juventud y de infancia que antes formaban parte de las comisiones de educación y cultura y de servicios sociales respectivamente. Se reorganizan pues para la eficiencia de las mismas por la carga de temas a tratar y para la realización de las mismas se buscarán los horarios y días que puedan venir bien a la mayoría de los concejales siendo todas en horario de tarde a excepción como la mayoría saben de la comisión de obras que se requiere la asistencia de todos los técnicos de urbanismo y que debe realizarse por tanto como siempre se ha hecho en horario de mañana. Bueno, también ha dicho la secretaria los miembros de estas comisiones serán un número de siete cuatro del PSOE dos del Partido Popular y uno de Vox guardando perfectamente la equidad representativa de cada grupo. Por la voz de Vox. Muchas gracias. Nosotros vamos a votar a favor de la propuesta porque de las dos opciones que se manejan es la que menor coste político tiene y bueno, aunque haya un aumento de una nueva comisión independientemente a veces tener estos tres tipos como el deporte juventud e infancia pues se requiere una nueva pero al haber menos concejales reducimos el coste político por lo tanto votaremos a favor. Portavoce del Partido Popular. Pues desde el Grupo Popular no estamos de acuerdo ni en la creación ni en la composición de estas comisiones. El motivo no es el de ni siquiera habernos consultado ni haber tenido un diálogo con nosotros antes de la celebración de este pleno. Nos hubiera gustado que por lo menos nos hubieran preguntado nuestra opinión al respecto. Creemos que falta alguna comisión o que se podrían haber adoptado dentro de alguna comisión temas como agricultura o autónomos pero vemos que no hay nada. Como tampoco estamos de acuerdo en el reparto que se ha hecho de los miembros que aunque está presente el principio de representatividad y el principio de proporcionabilidad en el informe jurídico que nos pasó la secretaria vemos que esta no es la opción que ella decía como más beneficiosa. Nuestra opinión es que por representatividad se debería haber escogido la opción de cinco miembros del PSOE tres del PP y uno vos que se atañe a los dos principios anteriores y es en palabras de nuestra secretaria la opción más equilibrada. Como también entendemos que es la mejor manera que tenemos este grupo de poder ayudar y dar nuestra opinión ya que se nos limita el número y en otros casos ni nos nombran en nada. Pedimos que se cambie esta opción elegida y estaremos de acuerdo. Con esta propuesta pensamos que no es justa. Representa la representatividad pero no la proporcionalidad más equilibrada. Aconsejamos esta opción como la más conveniente y si ustedes eligen otra nos dejan con solo dos miembros estando en una proporción inferior que no representaría nuestra capacidad de aportación en dichas comisiones. Gracias. Portavoz del Grupo Socialista Bien, como antes he comentado se guarda perfectamente la equidad en la representación es más el único grupo político que pierde representación en esta legislatura es el PSOE que pasa de tener tres, no cinco representantes en cada comisión a tener cuatro el Partido Popular sigue con dos como tenía hasta ahora y Vox sigue con uno como tenía hasta ahora entonces no hay una pérdida de representatividad por contrario se añade una comisión más creemos desde el equipo de gobierno que los temas tenían la suficiente confundida como para hacerla por su parte como ha dicho el tema de de agricultura agricultura se trata perfectamente en el Consejo Local Agrario que se que se convoca las veces que son necesarias y más y aparte en la Comisión de Producción Económica se tratan también temas de agricultura y temas de cualquier tema relacionado tanto con la empresa como con los autónomos es decir están recogidos prácticamente todo en todas las comisiones yo creo que como repito el único grupo que puede perder representatividad y de hecho la pierde que pierde un concejal de cada comisión es el Partido Socialista en cuanto a que dice que el informe de la secretaria habla de las dos formas de representatividad de la de 5 3-1 y 4-2-1 que es perfectamente legal y guarda perfectamente la misma representatividad por lo tanto es mucho más ágil y mucho más efectivo hacerlo de esta manera ¿alguna intervención más? Sí Yo no he dicho que no sea legal yo he dicho que la secretaria dice que la más equilibrada es la otra y como bien sí cede el Partido Popular porque ya cedió en la anterior legislatura que había otro grupo político y el Partido Popular cedió ese concejal entonces ahora nosotros sí nos sentimos que no se nos ha recuperado esa excepción que hicimos hace cuatro años nosotros no decimos que no sea legal pero que la proporción no está ajustada Bien pues creo que ya se ha comentado el hecho de como decía el portavoz del Grupo Socialista el único que pierde el concejal las representaciones del Grupo Socialista ya había cinco en este caso porque había tres grupos en la oposición siempre se ha buscado eso es histórico en este ayuntamiento que sea el número menor y que guarde proporcionalidad de alguna manera cuando antes cuando se daban solamente dos grupos estaban tres del grupo de gobierno equipo de gobierno y dos de la oposición entonces por esa razón se vuelve al número más bajo porque en la práctica la representatividad es igual a la hora de la portavozías estando dos concejales o estando tres o estando cuatro o estando cinco en este caso pero se busca creo que una fórmula justa y también valorada como la de ir al cuatro cuatro dos dos uno bien se somete a votación votos a favor por tanto once votos a favor abstenciones en contra seis votos en contra bien pasamos al punto cinco nombramiento de representantes de la corporación en diferentes órganos colegiados aquí hay que hacer una corrección lo va a comentar la secretaria a un nombramiento hay que cambiar el orden de titular y suplente constituida la nueva corporación en sesión extraordinaria celebrada el 17 de junio de 2023 como consecuencia de las elecciones locales convocadas y celebradas el 28 de mayo del año en curso de conformidad con la normativa vigente procede el nombramiento de representantes de la corporación en los órganos colegiados en los que el ayuntamiento de Campa de Iriptana ostente representación por todo ello y en virtud de dicha normativa por esta alcaldía se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo en primer lugar nombrar a los siguientes concejales representantes del ayuntamiento de Campa de Iriptana y en relación con los órganos que se citan a continuación a saber asociación para el desarrollo y promoción de la Mancha Norte de Ciudad Real Mancha Norte cuyo titular sería por lo que ha comentado el señor alcalde doña Rosa Ana Fernández Ruiz y como suplente Santiago Calón Gerreillo en segundo lugar Mancomunidad de los Servicios con Ser Mancha de Alcázar de San Juan titular don Santiago Lázaro López y suplente don José Andrés Hucendo Escribano el consorcio de Televisión Digital Local Mancha Centro como titular doña Ana María Sánchez Zalarcos Gómez y como suplente doña Rosa Ana Fernández Ruiz en la asociación Ruta del Vino de la Mancha titular Rosa Ana Fernández Ruiz y suplente Santiago Calón Gerreillo asociación Ruta de Ensueño País del Quijote titular doña Rosa Ana Fernández Ruiz suplente don Santiago Calón Gerreillo asociación de municipios Acebin recebin titular Rosa Ana Fernández Ruiz suplente don Santiago Calón Gerreillo en el consejo local agrario Santiago Lázaro López como titular y suplente Mariano Hucendo Díaz Pintado en la comisión local de pastos titular don Santiago Lázaro López suplente Mariano Hucendo Díaz Pintado comunidad de regantes del acuífero de la mancha occidental titular José Andrés Hucendo Escribano suplente don Santiago Lázaro López como en el consejo asesor del mayor titular don Santiago Calón Gerreillo suplente doña Virginia Pintora Alberca en el consejo local de la mujer doña Virginia Pintora Alberca como titular y suplente doña Rosana Fernández Ruiz consejo escolar municipal titular doña Gema Carrillo Díaz Cellín suplente don Bernabé Manzaneque Muñoz Quirós y en los consejos escolares de los distintos centros docentes y asociaciones de padres y madres de alumnos en el colegio Virgen de la Paz doña Ana María Sánchez Alarcos Gómez en el colegio Domingo Miras doña Virginia Pintora Alberca en el colegio Virgen de Cristana don Bernabé Manzaneque Muñoz Quirós colegio Sagrado Corazón doña Gema Carrillo Díaz Cellín en el instituto Isabel Perillán y Quirós don Mariano Hucendo Díaz Pintado en el colegio Nuestra Señora del Rosario don Santiago Calón Gerreillo en el conservatorio profesional de música de Alcázar de San Juan Capo de Cristana doña Ana María Sánchez Alarcos Gómez en el centro comarcal de educación especial María Auxiliadora doña Rosana Fernández Ruiz y finalmente en la EFA Molino de Viento don José Andrés Hucendo Escribano Finalmente notifica el presente acuerdo a los alcaldes y a los sí como en los órganos y centros afectados Portavoz del Grupo Socialista hubo una cuestión que... No, simplemente como han podido ver en la propuesta se trata de nombrar por delegación del alcalde por los representantes en diversos órganos de los que el ayuntamiento forma parte y en la que él delega esa representación que le corresponde es potestad en este caso del alcalde estos normamientos como siempre se ha hecho hace la incidencia aunque ya se se ha referido la secretaria del cambio que se ha tenido que hacer de última hora con la titularidad de Rosana en Mancha Norte simplemente esto Portavoz de Vox ¿Alguna cuestión que comentar? Muchas gracias Nosotros nos abstendremos por una sencilla razón porque yo creo que cuando una persona va a ocupar un cargo nuevo pues hay que dejarle un tiempo de cortesía a ver cómo inicia su trabajo Tiempo habrá después de evaluar su función pero de momento hay que dar un tiempo de cortesía y por eso nos abstendremos Portavoz del Grupo Popular Pues sí pues en el mismo sentido que hemos manifestado anteriormente pensamos que no podemos estar a favor de esta propuesta porque ni nos han consultado ni han pedido nuestra opinión Corporación recuerdo que somos todos los 17 concejales no solo el equipo de gobierno y vuelvo a manifestar que para que la oposición ayude es necesario que se confíe en ella y en este grupo ni hasta ahora hemos visto que no les interesa nuestro trabajo porque no se ha tenido ni nos ha pedido opinión en nada creo que en estos seis concejales hay personas preparadas que podrían ayudar en alguna comisión de esta y no se ha contado con ello como si se contó en la anterior legislatura con un miembro de la oposición y creo que en este caso no se ha contado con la oposición Bien la designación obedece como siempre se ha hecho pues al criterio en este caso del ayuntamiento estos son representantes del ayuntamiento no son del grupo socialista hay que designar a uno y siempre se ha hecho evidentemente con el criterio lo tradicional la gran mayoría de las veces con el criterio del equipo de gobierno pero que hay muchas formas de trabajar y no estar solo en rutas del vino de la gancha por decir un ejemplo sino que están las comisiones que es donde se nos tiene que ver a todos el interés también por hacer aportaciones y por evolucionar entonces creo que tenemos tiempo para demostrar todos nosotros por un lado y la oposición sin ninguna duda el trabajo y la predisposición seguro que lo vamos a demostrar votos somete a votación votos a favor nueve votos a favor abstenciones dos abstenciones en contra seis votos en contra bien pasamos al punto seis asignaciones a los grupos políticos municipales tiene la palabra la señora el señor interventor perdón constituida la nueva corporación municipal se estima oportuno establecer la cuantía de la adoptación económica a los grupos a los grupos políticos municipales vistos los escritos dirigidos al alcalde de la corporación y presentados en la secretaría general en cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del reglamento organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales aprobado por real decreto legislativo 2.568 1986 28 de noviembre en virtud de los cuales quedan constituidos como grupo municipal socialista grupo municipal popular y grupo municipal de campo de cristiana y en los que quedan integrados la totalidad de los miembros corporativos en función de la formación electoral por la que fueron elegidos procediéndose igualmente a la designación de portavoz de cada uno de ellos considerando que conforme al artículo 73 apartado 3 de la ley 7 barra 1985 de abril reguladora de base del régimen local el pleno de la corporación con cargo a los presupuestos de la misma podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo idéntico para todos los grupos y otro variable en función del número de miembros de cada uno por todo ello esta alcaldía propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos primero establecer la asignación a grupos políticos municipales en concepto de dotación económica que se refiere al artículo 73 parrafo segundo del apartado tercero de la ley reguladora de base del régimen local a componente fijo 100 euros al mes b componente variable 200 euros por concejal y mes con la excepcionalidad del año 2023 en virtud del acuerdo adoptado por el ayuntamiento en pleno en sesión de 16 de marzo de 2023 por el que se acordó reducir en un 25% las asignaciones a grupos políticos para el ejercicio de 2023 correspondiendo las siguientes cuantías componente fijo 75 euros mes componente variable 150 euros por concejal al mes segundo la anterior adoptación económica se establece con los límites condiciones y requisitos previstos en el artículo 73 apartado 3 de la referida norma legal tercero proceder en su caso a la iniciación de los instrumentos administrativos reglamentarios para la habilitación de la partida presupuestaria correspondiente gracias portavoz del grupo socialista bien muy breve porque lo he explicado perfectamente señor interventor se trata de las asignaciones a los grupos políticos en este caso se mantienen las mismas cantidades que veníamos desde trayendo desde 2015 no solamente la antigua anterior sino la anterior también del Partido Popular no se varía esa cantidad es decir 100 euros al mes por el grupo municipal como fijo y el variable de 200 euros por concejal con la excepción que ya ha dicho el señor interventor del acuerdo al que llegamos hasta final de este año 23 de esa reducción del 25% portavoz de Vox muchas gracias nosotros votaremos también a favor porque no se ha aumentado el gasto político sino que se ha mantenido portavoz del grupo popular en este caso si votaremos a favor también porque fue un acuerdo que se llegó en la anterior corporación de reducir el 25% pero si quiero hacer una aclaración ya que hemos sido los grupos municipales todos los que llegamos a este acuerdo si nos gustaría que el dinero que queda restante que se tuviera en cuenta la opinión de todos los grupos municipales porque ya que es un dinero que el grupo municipal popular como el grupo PSOE o el grupo Vox pues si nos gustaría decidir a dónde se destina ese dinero yo creo que agradezco primero el tono y lo siguiente bueno pues que sigamos con este acuerdo que se mantiene desde 2015 y por otro lado bueno yo creo que lo que acaba de decir el portavoz del Partido Popular ya lo debatimos con la corporación que acaba de salir y en el pleno de presupuesto se llevó al acuerdo de en lo que se iba a utilizar el dinero bien en primer término en cualquier caso está aquí el interventor esa partida se redujo en el 25% no es que esté ese dinero ahí en otra que no se sabe dónde va a ir sino que se redujo por lo tanto se hizo esta redistribución en global del presupuesto eso no quita que luego podamos buscar de hecho una de las cosas que se hablaron era cuando se pueda hacer una campaña de tarjetas que fue lo que se comentó en ese pleno de tarjetas del comercio que inicialmente no iba consignada en el presupuesto porque iba muy justo en lo que tiene que ver con inversiones y cuando se pueda hacer una campaña de tarjetas a favor del comercio que ha funcionado bien y que creo que es una de las fórmulas que tenemos que repetir no una vez sino varias veces a lo largo de la legislatura tenemos que buscar la fórmula en el momento para que tengamos esa partida y llevarla a cabo bien se somete a votación votos a favor por tanto 17 votos a favor pasamos al punto 7 asistencias a órganos colegiados considerando lo establecido en los artículos 75.3 de la ley de base del régimen local y el apartado el apartado el artículo 13 el apartado joder el apartado 13 del artículo 6 del reglamento de organización de funcionamiento de régimen jurídico de las entidades locales los miembros que no tengan la dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencia por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación de que formen parte en la cuantía señalada por el pleno del ayuntamiento considerando asimismo que de acuerdo con el artículo 75 apartado 5 de la ley de base del régimen local deberá publicarse íntegramente en el boletín oficial de la provincia y fijarse en el tablón de anuncio de la corporación el acuerdo plenario referente a las asistencias por todo lo anterior se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos primero establecer las asignaciones por asistencia efectiva a las sesiones de órganos colegiados que se citan a continuación devengándose una única asistencia en caso de celebración de más de una sesión del mismo órgano en el mismo día a por asistencia a la Junta de Gobierno y Comisión Informativa Presidente 50 euros sesión Concejal Asistente 50 euros sesión y por asistencia al pleno 110 euros sesión segundo las anteriores asignaciones solo se aplicarán en caso de que los miembros de la corporación que no estén de dedicación exclusiva o parcial y tercero publicarán el presente acuerdo en el boletín oficial de la provincia así como el tablón de anuncio del Ayuntamiento de Campo de Cristana Gracias Portavoz del Grupo Socialista Pues igual que en el caso anterior se mantienen las mismas cantidades que ya se acordaron en la legislatura de 2015 a 2019 se mantuvieron la anterior legislatura y la propuesta es seguir manteniéndola en esta que comenzamos Portavoz de Vox Como en el caso anterior como se mantiene el gasto nosotros también votaremos a favor Portavoz del Grupo Popular Sí, votaremos también a favor porque vemos que es un acuerdo que viene del año 2015 y como digo es un acuerdo de todos los grupos entonces estamos a favor Bien, se somete a votación votos a favor por tanto 17 votos a favor se aprueba Bien, pasamos al punto 8 régimen de dedicaciones El señor Intervento Constituida la nueva corporación en sesión estadounidense celebrada el 17 de junio de 2023 y como consecuencia de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 2007-2023 de 13 de abril y celebradas el 28 de mayo del año en curso se estima oportuno establecer el régimen de dedicación de los concejales miembros de la corporación En tal sentido en el artículo 75 el 75 bis y 75 ter de la ley 7 barra 1985 de 2 de abril reguladora de base en el régimen local junto con el artículo 13 del reglamento de organización funcionamiento de régimen jurídico de entidades locales disposición adicional vigésimo séptima de la ley 31 barra 2022 de 23 de diciembre de presupuestos canales del Estado para 2023 que regula tanto las retribuciones que pueden percibir los miembros de la corporación como el número máximo de ellos que desempeñen sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial correspondiendo al alcalde presidente una vez establecido el pleno en relación a los cargos que podrán desempeñar en régimen de dedicación exclusiva o parcial y por tanto con derechos de retribución la determinación de los miembros corporativos que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial por cuanto antecede se propone al pleno la acción del siguiente acuerdo primero determinar el siguiente régimen de dedicación a cargos que podrán ser desempeñados en régimen de dedicación exclusiva y por tanto con derecho a retribución. Alcalde, primera teniente de alcalde, segundo teniente de alcalde, tercera teniente de alcalde. B, cargos que podrán ser desempeñados en régimen de dedicación parcial debiendo destinar un mínimo de cuatro horas diarias a la gestión municipal y, por tanto, con derecho a retribución. Cuarto teniente de alcalde. Segundo, establecer el siguiente régimen de retribuciones. A, en relación con los cargos de dedicación exclusiva, el alcalde, 3.300 euros brutos al mes. Primera teniente de alcalde, 2.325 euros brutos al mes. Segundo teniente de alcalde, 2.325 euros brutos al mes. Tercera teniente de alcalde, 2.325 euros brutos al mes. En relación con el cargo de dedicación parcial, cuarto teniente de alcalde, 1.162,50 euros brutos al mes. Tercero, las anteriores retribuciones llevan la incompatibilidad para la percepción de asistencia por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación de que formen parte, salvo las indemnizaciones por los gastos ocasionados por ejercicio del cargo cuando sean efectivos y previa justificación documental. Cuarto, este acuerdo surtirá de efecto desde el 27 de junio de 2023. Y quinto, publicará el presente acuerdo en la voluntad oficial de la provincia, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Campos de Cristana. Bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Bien, muy brevemente, porque como se van a extender, pues como ha dicho el director, se mantienen las cuatro dedicaciones y media en la corporación retribuidas, igual que la anterior legislatura, con los monumentos que acaba de denunciar, y es continuar con lo que se ha hecho en la anterior legislatura, y que también se hizo en anteriores legislaturas, por cierto. Nada más. Portavoz de Vox. Muchas gracias. Se cumple con la ley de que en un pueblo como en el nuestro haya como máximo cinco personas con dedicación exclusiva. En este caso habría cuatro a dedicación completa y una a dedicación parcial. Pero existe en el pueblo una deuda bastante importante y esperábamos un guiño por parte del equipo de gobierno para reducir este gasto, por lo menos suprimiendo un tenente de alcalde, y que en total y como máximo fueran cuatro miembros con dedicación completa. En un pueblo como el nuestro sí creemos que debe haber concejales con dedicación exclusiva, ya que son muchos los temas, muchas las actividades, trabajos a desarrollar, controlar y planificar. Pero como decía, en aras de reducir la deuda se podía haber suprimido un puesto y que en total fueran cuatro. Puede, y estoy seguro que este sueldo no está bien remunerado, porque ya la dedicación al final no es la jornada habitual de trabajo, sino que es prácticamente todo el día. Pero esto no es obice para haber hecho un pequeño guiño, como dije al principio, y reducir un teniente de alcalde para reducir deuda. Además, todos los sueldos se han subido, bien es cierto que el del alcalde con un menor porcentaje, un 4,56 aproximadamente. El sueldo del primer teniente de alcalde se ha subido un 10,71%. Sin embargo, los otros dos han sido ya una subida bastante excesiva, un 29,16%. Finalmente, el teniente de alcalde con dedicación parcial habrá tenido un crecimiento también de un 29,16%. Quizá esta subida del 29,16% podría haber sido como la del primer teniente de alcalde. Pero bueno, también comentar que el IPC en la provincia de Ciudad Real ha tenido un crecimiento de un 15,8%, o sea que hemos pasado en tres concejales este IPC. Por tanto, aquí nos vemos obligados a votar que no. ¿Portavoz del Grupo Popular? Nosotros también votaremos que no, porque siendo coherentes con lo que venimos defendiendo a lo largo de estos años, pues debemos votar que no. Pensamos, y así lo dijimos en nuestra toma de posesión, que se necesitan más personas técnicas y menos liberaciones. Este ayuntamiento muchas veces achacamos que no hay personal laboral suficiente para llevar algunos temas y de ahí el atasco que hay en intervención en secretaría y en otros sectores. Pues ahora se podía haber tomado nota de esto. Con todos mis respetos, creo que hay temas que lo deben de gestionar técnicos. Hace dos o tres legislaturas se criticaba mucho por parte del Grupo Socialista que había una liberación de más. Y ahora todos nos callamos, pero nos enriquecemos. Aparte del número de liberados, vamos a analizar un poquito la cuantía que vamos a pagar todos los cristianenses. En el acuerdo del 27 de junio del 2019, con este Grupo Socialista, y lo tengo aquí delante, había un gasto de 9.756 brutos al mes en liberaciones. Este año pasamos a 11.437,50 brutos al mes, un 17,23% de subida. Yo pregunto si a todos los trabajadores de este ayuntamiento se les va a subir el 17%. Creo que no es necesario tanta subida porque pienso que los trabajadores tienen el mismo derecho a cobrar y a la misma subida que los liberados. Esto es lo que vamos a pagar todos los cristianenses por mantener a ustedes liberados. Una subida, como bien he dicho, del 17,23%. No sé qué explicación darán ustedes a este tema, pero me gustaría que esa cifra la llevaran cada vez que vayan a negociar con algún grupo, sean los policías, sea el personal laboral, sean los administrativos, quien sea trabajadores municipales. Porque, en mi opinión, y con un presupuesto aprobado hace poco, que en el capítulo de gastos no está para tirar cohetes, en vez de reducir gastos, lo que hacen es beneficiarse a ustedes y olvidarse de todos. Ya lo sufrirán los proveedores que cobrarán los ocho o nueve meses o más de un año. ¿Portavoz del Grupo Socialista? Bueno, empezando por el final, ocho o nueve meses o más de un año, si nos ponemos dos, yo creo que olvidamos también que, en este caso, en cuanto a los… el presupuesto ha dicho también el portavoz de Vox la deuda. La deuda ya explicamos en el pleno de presupuestos que es prácticamente la misma deuda que había hace cuatro años, cuando nosotros llegamos. Se ha incrementado en poco más de 100.000 euros, con la adquisición, por la adquisición de la casa aledaña a la casa de Torrecilla, y es un pleno que ya pasamos. Por lo tanto, es normal que ustedes vuelvan y vuelvan sobre lo mismo, pero por decir las cosas más veces no significa que sean verdad. Hablamos de una dedicación de 24 horas por 365 días al año. Dedicación con la que ustedes pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo. Si estuvieran ustedes en este lugar, pondrían ustedes su norma y pondrían ustedes lo que quieren hacer o quieren dejar de hacer. En este caso, lo que estamos poniendo nosotros es cómo queremos organizarnos, que es igual que nos hemos organizado estos cuatro años. Como digo, dedicación en cuerpo y alma a la gestión de un ayuntamiento con un volumen de trabajo que hace necesario gestionarlo así. Se exige, pues, esa dedicación exhaustiva para gestionar todos los servicios desde primera hora de la mañana hasta que el día acaba. Imposible de llevar a cabo si no es con la presencia física y laboral de los concejales. Gestión que por primera vez en este ayuntamiento pudieron ver reflejada en las agendas, por cierto, de cada uno de los y las concejalas, con esa dedicación en el portal de transparencia. Por primera vez en la historia de este ayuntamiento. Trabajo como cualquier otro, pues tiene que ser remunerado. Aparte de para gestionar todos los servicios hay que trabajar mucho, mucho, para conseguir inversiones de otras instituciones, que si no se hace con dedicación y mucho esfuerzo, pues no tendríamos los resultados que tenemos hoy en día llegando a gestionar siete y ocho millones de euros más aparte del presupuesto cada año en esta legislatura. No se llegan a conseguir, por supuesto, muchos proyectos, muchos desvelos, mucho trabajo que se quiere tirar, desde luego, por tierra. Y con ello, como en otro punto comentaba antes, pues denostar un poquito la política, que es lo que está de moda. Este mantra de las dedicaciones, pues ha sido buque insignia de la oposición durante cuatro años. Esperamos que no lo vuelva a ser, es normal que sea hoy, pero que no lo sea durante toda la legislatura, porque además los ciudadanos nos han visto trabajar y hace poco más de un mes lo han valorado. Y nos han vuelto a dar su confianza, aún con más fuerza. Por tanto, lo que vamos a seguir haciendo es a bajar, si cabe, con mucha más fuerza, con más ánimo, para, por supuesto, ganarnos el sueldo cada día, con nuestro trabajo y con nuestro sudor, y no defraudar esa confianza, pero al contrario, conseguir que sea mayor. Y de eso, desde luego, no tengan ninguna duda. Una intervención más, portavoz de Vox. Muchas gracias. Los que estamos aquí hemos venido por vocación. Y los que tienen responsabilidad de gobierno, yo entiendo que tengan que tener una remuneración, como he dicho. Es una dedicación que es prácticamente los 365 días al año y prácticamente todo el día. Sin embargo, como he dicho también, es un pequeño guiño al pueblo que hubieran hecho reducir un tenente de alcalde. Simplemente ese hecho para decir, bueno, vamos a contribuir también a bajar la deuda que tenemos. Independientemente que sea la que había cuatro años, yo esa cifra la desconozco, yo sé la que hay ahora. Pero hubiera sido el decir, bueno, vamos a colaborar todos, vamos a luchar todos para reducir esta deuda. Con este pequeño detalle, no creo yo que tampoco... Vamos, no vamos a terminar con la deuda en sí, pero por lo menos damos al pueblo esa imagen de que vamos a luchar por ello. Simplemente. ¿Portavos del Grupo Popular? Que la deuda esté más alta no lo decimos nosotros, lo dice su portal de transparencia. O sea, que nosotros no lo decimos. O entonces, ¿en qué nos basamos? ¿En lo que dice usted o en lo que cuelgan en el portal de transparencia? En mi lugar, como bien esto ha dicho, si hubiéramos ganado nosotros, pues no habría cinco liberados. Ya lo veníamos diciendo. Es su opinión y usted la tiene que defender. Pero también le digo que los demás concejales, aunque no cobremos liberación, le dedicamos el mismo tiempo o más horas que ustedes. Física y laboralmente, porque también dejamos nuestro trabajo. Porque aquí parece que solo trabajan los liberados. Los demás concejales de la corporación parece que no hacemos nada. Y como bien ha dicho mi compañero de voz, la política es vocacional y todos sabíamos dónde nos metíamos. Nadie buscábamos un sueldo. Y también le digo que en las comisiones no se ha acordado el subir el precio y hemos estado de acuerdo. Y también trabajan las comisiones. O las comisiones no trabajan porque no cobran. O como no se han subido el sueldo, no se van a cobrar, no se va a trabajar. Yo digo que hay cosas que no entiendo su explicación. Bueno, ya para finalizarse. Como he dicho, trabajar, trabajamos todos, cada uno al nivel que puede. Es decir, en este equipo de gobierno hay muchos concejales que no tienen esa dedicación, pero que tienen la dedicación y el esfuerzo y el trabajo máximo que pueden. Es cierto que las horas que están trabajando en su trabajo no pueden aportar al ayuntamiento. Que es la diferencia que tenemos los que estamos dedicados. Es decir, que esas horas también las aportamos. Aportamos todas las horas que tenemos. Es la única diferencia. Ahora, no estoy diciendo que el resto de concejales no aporten el trabajo que tengan que aportar. Y espero que aporten, por supuesto, más que la legislatura anterior. Como acabo de comentar hace unos minutos, sabemos que este es un mantra que ustedes van a utilizar no hoy. Saldrán de aquí a la nueva nota de prensa, como han hecho cuatro años, y cada vez que quieran polemizar, esto es lo que van a sacar. Y aseguro que no tienen más recorrido. Se han demostrado estos cuatro años. Pero, mire, les voy a dar algunas cifras. Ya que hablan de sueldos, de subidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben ustedes lo que cobraba hace 20 años? Hace 20 años. El alcalde de este ayuntamiento, por cierto, del Partido Popular, 3.201,23 euros. En 2003. ¿Saben lo que cobraba la teniente de alcalde? 2.311 euros. Hace 20 años. Creo que en 20 años ha subido también un poco el IPC y todo eso. Bueno, pues hace 20 años cobraba en eso. Entonces no había crítica por parte del Partido Popular, como lo va a haber. ¿Y se ve que había más servicios y más trabajo que hacer? Pues no. Imagino que habría el mismo, más o menos. Es cierto que ahora el ayuntamiento aseguro que tiene más y presta más servicios que presta hace 20 años. Bueno, pues hace 20 años ya cobraban lo que se cobra ahora. Y en cuanto a número de dedicaciones, la legislatura de 2015 llegaron a cinco. Sí, sí, a cinco. Media más que ahora. Porque es cuando el alcalde está dedicado en exclusividad en otra administración. Los impuestos son los mismos. Aquí los impuestos, la parte proporcional que nos viene de los impuestos nos viene aquí y a la diputación viene otra parte. Le puede pagar el ayuntamiento, le puede pagar la diputación. En ese caso es casi 60.000 euros que cobraba el alcalde de Campo de Cristina en la diputación. O sea que teníamos cinco liberados porque uno estaba por la diputación. Precisamente, tanto como se ha hablado que el alcalde estaba deseando llegar al alcalde para irse, no. El alcalde va a estar dedicado 100% a su ayuntamiento, como siempre. Y cobrando el ayuntamiento porque es que trabaja 100% para el ayuntamiento. Bien, cinco dedicados tenía en 2015 el equipo de gobierno. Pero no solamente eso, es que además tiene un cargo de confianza, que para que lo entiendan es un concejal más. Es decir, una persona contratada a dedo, que se puede hacer un cargo de confianza para toda la legislatura. Cuando se acaba la legislatura, pues esa persona como los concejales se va. Por lo tanto, tenían seis dedicaciones, no cinco, porque tenían un cargo de confianza. Harían su trabajo, por supuesto. Y este se reconoció, o no. Porque plantear una oposición en la dedicación de los concejales o los sueldos no les lleva desde luego a nada. Hay que valorar el trabajo. Los errores, por supuesto, que se cometerían y se han cometido. Y lo que hay que hacer es vendarlos. Y, ¿por qué no?, también los aciertos. Cosa que no creo que lleguemos a ver, por cierto, mucho viéndolo visto. Miren ustedes en los ayuntamientos, por supuesto, también. Es un consejo que les doy, si lo quieren coger o cojan. Pero miren lo que están haciendo los ayuntamientos o los que están llegando a acuerdos ustedes. Porque a lo mejor llevan alguna sorpresa. Y este mantra que están utilizando con nosotros y esta manera de afear, a lo mejor tienen que afearse a sus compañeros. Miren los ayuntamientos, son los que se haya dado acuerdo de liberar al 100% de los concejales. Más de uno y, no sé, ya te digo, con su coalición y en más de un ayuntamiento. Y, bueno, y vean los sueldos también de otros alcaldes y de otras liberaciones o dedicaciones de otros ayuntamientos de su partido político. Desde luego no estamos en el rango más alto, ni mucho menos. Les aseguro, desde luego, que este equipo de gobierno, como los cuatro años anteriores, con honestidad, con mucho trabajo, mucho esfuerzo y con toda la dedicación posible, se van a ganar los sueldos que van a ganar, desde luego, honradamente. Bien, bueno, suficientemente debatido. Yo quería hacer una pequeña reflexión antes de llevar la votación. Es un punto, reconozco, incómodo, para nosotros es muy incómodo, para los concejales o yo mismo como alcalde, traerlo, como entiendo que ha sido para todos los alcaldes y concejales que han venido a este pleno para traer esto, porque da la sensación, y a veces con los comentarios, agradeciendo el tono. Primero agradezco el tono a los portavoces de la oposición, en primer lugar, porque es un tono respetuoso. Que puede dar la sensación a veces, que uno lo siente, como que somos unos aprovechados. Bueno, pues, vamos, no, no, yo me refiero a cómo me siento, no digo que lo he dicho, he agradecido el tono, he agradecido el tono de lo que habéis establecido. Pero uno es incómodo, de alguna manera, tratar este punto, porque parece, dice, bueno, si es que yo tengo mi trabajo, como todos tenemos aquí trabajo, como vosotros tenéis vuestro trabajo. Es decir, que es circunstancial, tenemos nosotros una responsabilidad de gobierno, tenemos que dedicarnos a esto, igual que si hubiera ganado otra opción política, como la vuestra, tendríais que dedicaros específicamente a esto y tener que pasar por esto también, que es poneros un sueldo, de alguna manera. ¿Por qué es necesario un sueldo? Pues es evidente, porque igual que cualquiera en su trabajo, es necesario tener una vida y todos tenemos hijos y tenemos una hipoteca que pagar y nuestros hijos tienen que estudiar y demás. Por eso tenemos que tener un sueldo, porque tenemos además que darle valor a este trabajo y eso creo que nos corresponde a todos. Y hacemos un flaco favor a la política y esto no es del PP ni del PSOE ni de vos, creo que lo hacemos todos mal en diferentes contextos. Cuando hablamos mal de este trabajo, y lo hacen mis compañeros en otros sitios, no estoy diciendo que esto lo hagan, hablamos mal muchas veces de nosotros, porque damos la impresión de que es que este está ahí para no sé qué. No, 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 aquí estamos precisamente complicándonos la vida a todos, también la oposición, dando el paso de estar en una candidatura y saliendo elegido, complicándonos la vida por el pueblo, porque no vamos a ganar nada. Ni los que tenemos el sueldo vamos a ganar nada, para que lo entendamos, porque la complicación de esto es mucho mayor que los beneficios, es teniendo beneficios también, beneficios no en el económico, sino en lo gratificante también que es conseguir cosas para tu pueblo. Y precisamente por eso creo que tiene que haber unos salarios, unos sueldos en general, que estén ajustados evidentemente a la ley, solo faltaría, y que sean justos y acordes a la responsabilidad, porque a la vez tenemos mucha responsabilidad. Y lo digo yo, pero igual los concejales, con dedicación exclusiva y todos, me atrevo a decir que yo el teléfono este desde el año 2019 no lo he pagado ni un día, o sea, ni por la noche lo he pagado. Igual que todos los concejales. O sea, a cualquier hora del día estoy disponible, me llaman a las 3 de la mañana y lo tengo que atender para las urgencias que surgen. Es decir, es un trabajo que es muy específico y que requiere, evidentemente, pues darle cierto valor, cierto valor, ni más ni menos que lo que se ha hecho siempre y que es lo justo. Y que además creo que, bien hecho, que es el objetivo, creo que hasta ahora, estos cuatro años, por lo menos con el balance de los vecinos, ha sido positivo en el sentido de que lo ha valorado en las elecciones. Y nuestro objetivo, sin ninguna duda, es comprometernos firmemente, ahora y siempre, porque se demuestre que interesa, que compensa a cualquier ayuntamiento que haya personas trabajadas exclusivamente, que tengan sus 24 horas al día, sus 365 días al año, que esa responsabilidad va contigo todos los días al año, no se van ni en vacaciones. Compensa, de alguna manera, con las inversiones que se generan, con la generación de riqueza, con muchas inversiones que se consiguen o con muchas actuaciones o programaciones que se llevan a cabo para que, en definitiva, el pueblo salga beneficiado de eso y se genere actividad económica con ello. Creo que el objetivo está claro, que es seguir comprometidos con Cristana. Todos, lo digo por todos los compañeros del equipo de gobierno, entiendo también que la oposición, por supuesto, y yo insisto siempre en que tenemos que empezar a hablar bien de la política de los políticos para que esto se valore y para que algún día, no estaremos aquí, ninguno de los que estamos, estén otros sustituyéndonos, también creyéndose que esta es la mejor forma de trabajar por su pueblo los próximos cuatro años. Bien, ¿se somete a votación? ¿Votos a favor? ¿Nueve votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Ninguna? ¿En contra? ¿Ocho votos en contra? Bien. Pasamos a la parte de control. En este caso, avanzo, esta parte de control no es un debate ordinario, con turno de palabra. Si hay algún portavoz que quiera incluir alguna cuestión, pues lo pida y lo plantea. No es, ya digo, un debate ordinario de los puntos y esto no se somete a votación, esto está en la parte de control. En primer lugar, dar cuenta del decreto sobre nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno local y funciones atribuidas, delegadas en este órgano colegiado, donde, como tienen los concejales, se establecen los cuatro tenientes de alcalde. Bueno, esto sería el otro punto. Los miembros de la Junta de Gobierno local que corresponden con los cuatro tenientes de alcalde, Rosana Fernández, José Andrés Hucendo, Ana María Sánchez Alarcos, María Nucendo y yo mismo, como alcalde, que asistiremos a la Junta de Gobierno y también se especifican las diferentes delegaciones de alcaldía que se llevan a la Junta de Gobierno local en materia de urbanismo, materia económica, personal o otros asuntos. ¿Alguna cuestión? ¿Quieren aquí tratar? Sí, Diego, sí. Muchas gracias, señor Lázaro. Sí, nosotros, el pasado 9 de junio, registramos la solicitud para participar en la Junta de Gobierno local, para hacer una labor de control sobre el equipo de gobierno en base a una mejora de la transparencia, pero nunca con poder de decisión, claro está. Esta petición está dentro de la legalidad. Tanto es así que alcaldes como don Joaquín Fuentes y don Antonio Lucas Torres permitió a la oposición participar en dicha Junta. De momento no hemos recibido ninguna respuesta, cosa que no entendemos cuando lo hicimos vía registro del Ayuntamiento. Y el objetivo, como hemos trasladado, no era otro, sino que simplemente ser observadores de la actividad de la Junta de Gobierno y mejorar también la transparencia. Nada más. Bien, en este caso soy consciente de la... Bueno, si iba a comentar algo, soy consciente del registro de ese documento. No se ha contestado, entre otras cosas, porque estaba pendiente también de realizarse este pleno y de las delegaciones. La Junta de Gobierno local la van a componer los miembros de este caso, los tenientes de alcalde, con el objetivo también, son los que llevan la gestión diaria, los que tienen la dedicación exclusiva, que para eso también viene el punto anterior, con el objetivo también de tener agilidad y de tener una fórmula fácil, de alguna manera rápida, de intentar gestionar los asuntos. Hay muchas fórmulas de colaborar, lo he dicho, lo de las comisiones informativas, creo que es una fórmula fantástica para todo ello y creo que eso no quita que haya transparencia en todo lo que se está haciendo a través de diferentes medios. En el hilo que, igual que mi compañero, sí nos hubiera gustado que nos hubieran pedido opinión o que nos hubieran incluido algún miembro de este grupo en la Junta de Gobierno, porque, como bien ha dicho, en anteriores corporaciones sí se tenía en cuenta. Nosotros tenemos claro que en esa Junta de Gobierno debe de haber mayoría del equipo de gobierno, como ha sido representado, pero sí creemos que es la única manera de que este grupo pueda hacer propuestas, pueda trabajar y enterarse un poquito, porque hasta ahora llevamos un mes y la comunicación ha sido escasa. No sé qué opinión tendrá a nosotros, porque nos dicen las comisiones y se nos ha reducido el número también por proporcionar, entonces no nos queda otra que quejarnos en este sentido. Bien, bueno, este mes estamos en constitución de todo, no nos lo tomemos como referencia, a partir de ahora lo iremos viendo. Dar cuenta del decreto sobre designaciones de tenientes de alcalde, que es un poco lo que he comentado antes también, dar cuenta de las delegaciones de alcaldía, las diferentes delegaciones de las concejalías, que las paso a enumerar para conocimiento de... Bueno, los concejales ya tienen los datos de los vecinos. En este caso, la concejalía de Agricultura la mantengo yo como alcalde, igual que la anterior legislatura. En la primera teniente de alcalde, Rosana Fernández, Hacienda, Turismo y Patrimonio y Transparencia. En el segundo teniente de alcalde, don José Andrés Hucendo, Deportes, Medio Ambiente, Parques y Jardines, Alumbrado Público, Limpieza Viaria y Gestión de Residuos. En la tercera teniente de alcalde, doña Ana María Sánchez Alarcos, Personal, Régimen Interior, Cultura, Comunicación y Relaciones Institucionales, OMIC. En el cuarto teniente de alcalde, María Nucendo, Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Cementerio y Cadi. En la concejala Virginia Pintor, Servicios Sociales, Igualdad y Conciliación y Sanidad. En el concejal Bernabé Manzaneque, Festejo, Juventud y Infancia. En la concejala doña Gema Carrillo, Educación, Escuelas Municipales y Discapacidad. Y en el concejal Santiago Calón Gerreillo, Hermandades, Asociaciones y Participación Ciudadana, Promoción Económica y Mayores. Esas son las delegaciones en general, aunque también avanzo que se está elaborando un organigrama muy claro, no con la idea solo de que la corporación conozca los detalles de muchas de estas concejalías, sino también que los vecinos sepan a la hora de dirigirse a los diferentes concejales quién lleva cada área, quién lleva la gestión de cada edificio municipal, de cada uno de los inmuebles que tienen propiedad del Ayuntamiento de Campo de Cristana. Entonces, en los pocos días, a través del portal de transparencia, se informará también de ese detalle, esto pormenorizado, esta generalidad que estamos aquí planteando, para que todo el mundo sepa dónde dirigerse. Se da cuenta de la constitución de los grupos políticos municipales, grupo político, grupo municipal socialista, grupo municipal popular y grupo municipal Vox. Y, por último, la composición de la Junta de Portavoces, en la cual están representados el alcalde, el portador del grupo municipal socialista, don María Nucendo, el grupo municipal popular, Luis María Lorenzo, y portador del grupo municipal de Vox, don Diego Muñoz, sin quitar que en cualquier momento pueden sustituirle cualquier otro concejal del grupo en esta Junta de Portavoces, o también en la portavocía, como se ha hecho siempre en este pleno. ¿Alguna cuestión? Sí. Yo sí pediría, porque no viene reflejado, que igual que en las demás comisiones se ha puesto un número, una temporalidad para que haya reuniones, en la Junta de Portavoces lo pediría igual, porque sí es cierto que, como ustedes saben, en la anterior legislatura no ha funcionado, no se han juntado las suficientes veces, entonces sí pediría que por lo menos hubiera una periodicidad y algo a que obtenernos los demás grupos políticos, porque es en el único que estamos representados. Bien, la Junta de Portavoces puede tener la periodicidad que queramos, y no tiene por qué ser obedecer a un criterio periódico, es decir, que podemos juntarlos dos veces en dos semanas seguidas, no tiene por qué ser, tiene que ser cuando haya un punto determinado que haya que tratar. Entonces, no es una cuestión de convocarla por convocarla cada mes, sino decir que también por la propuesta de los grupos, es decir, me gustaría esto, y se valora, primero se trata entre nosotros, y después, si necesario, se lleva a cabo la Junta de Portavoces. Pero por nuestra parte, por mi parte, en este caso, como alcalde, no hay ningún problema en celebrar más Junta de Portavoces, que además eso no requiere de convocatoria previa, es una forma de organización más ágil que las comisiones que requieren de una convocatoria, de unos plazos y demás. Por tanto, por mi parte y por nuestra parte, no hay ningún problema para llevar a cabo más periodicidad. Bien, pues si no hay más asuntos que tratar, si no me corrige la secretaria, se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias.